Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su segmento de Curismo. En esta ocasión hablaremos de la gastritis y es un tema muy interesante porque aqueja a miles de nicaragüenses. Por eso los invitamos allá en casa a que pongan mucha atención y atiendan lo que los doctores de la clínica Curismo tiene para nosotros. Bienvenida, doctora Kenia Sánchez. Gracias por tenernos nuevamente acá con ustedes. Hoy queríamos compartir con ustedes este tema que es la tercera causa más frecuente de consulta, que es la gastritis. Se caracteriza por una inflamación de lo que es la mucosa, las paredes del estómago. Generalmente se han enumerado diferentes causas que pueden desencadenar esta inflamación en estos pacientes. Dentro de ellas influyen mucho las cosas que ingerimos, como por ejemplo que pueden ser irritantes como el alcohol, como el chile, como los condimentos excesivos, el tabaco. Muchas causas de estas dicen que pueden ser desencadenantes y al igual que esto, pues también tenemos diferentes agentes que pueden estar causando, sobre todo la base de esto es infeccioso. Que puede haber un irritante externo que haga detonar, que haga que aflore, por decir así, esta patología, si es cierto, pero la base es infecciosa y generalmente la bacteria más frecuente es el helicobacter pylori, que se encuentra a nivel del antropilórico y que esta prolifera y causando esta inflamación e incluso puede causar sangrado a nivel de las paredes del estómago e irse cronificando cada vez más. También dentro de estas hay diferentes variantes, verdad, pero dentro de la sintomatología que generalmente estos pacientes presentan, es dolor y ardor a nivel de la zona del estómago, a nivel de epigastrio. Estos pacientes también pueden presentar náuseas y al ingerir comida sienten cierto alivio, pero posteriormente, después que hay una mayor secreción de ácidos a nivel del estómago, entonces los síntomas se intensifican y muchas veces tienen que incluso ir al hospital, porque a canalizarlos para poder controlar el dolor y la molestia. Otro de los causantes, doctora, que provoca gastritis son los fármacos. Me gustaría que le hablara un poquito a los televidentes de estos, cuáles son para que ellos pues tengan más cuidado a la hora de consumirlo. Sí, bueno, como te estaba mencionando, así como pueden haber cosas, alimentos que irritan, también hay fármacos que pueden causar irritación. Dentro de esto están los aines, que son las aspirinas, y que son a veces medicamentos que como se venden de libre forma en las farmacias, entonces a veces abusamos de ellos. Y pueden ser una puerta para detonar algo que ya está, algún problema irritante, que puede desencadenar una gastritis, una crisis. Ahora nos acompaña el doctor Julio Sánchez y él nos va a hablar de cómo se desarrolla la gastritis. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, buenos días. Digo, bien, esta es una enfermedad que, como decía la doctora, es la tercera causa de consulta. O sea que cada vez que van a pasar tres pacientes, uno lleva gastritis y se queja de dolor en el epigastrio, decimos los médicos, que nos gusta hablar confundido. No, no es cierto, es que así se denomina anatómicamente. La gente dice, me duele la boca del estómago. Yo no sabía que el estómago tenía boca, pero sin embargo, así se dice. Resulta que este problema comienza porque la gente come mucho con chile, come mucho con condimentos del tipo salsa inglesa, salsa de tomate, mostaza, etcétera. Y esto pues en realidad produce una irritación de la mucosa. Es decir, que la mucosa es como la bolsa interna del estómago que se inflama, producto de la irritación, en este caso de los alimentos. La doctora decía también que otra de las causas era el consumo de medicamentos, en particular la gran, la bien conocida aspirina, que en este caso tiene un efecto selectivo sobre las mucosas y hace una erosión de la misma, rompe la mucosa y produce, además de la gastritis, lo que vamos a hablar en otra ocasión que se denomina úlcera péptica. Esta gastritis puede ser focal, es decir, puede estar ubicada, perdón, en el fondo del estómago. Y entonces generalmente decimos que es una gastritis fúndica, que tiene generalmente, seguro, ese médico tiene una gran puntería cuando dice que la gastritis del fondo del estómago está contaminada con helicobacter pylori, porque el píloro está en el fondo del estómago. De ahí entonces que la infección más común del píloro, del pílori, es el helicobacter pílori. No así en el resto del estómago, donde el estómago también tiene derecho a quedar infectado, pues de una serie de bacterias denominadas ácido resistentes. Porque antes decíamos que el ácido clorhídrico no permitía que el estómago se infectara, debido a que los jugos gástricos mataban la bacteria. Sin embargo, se descubrió que hay una bacteria que se denominan ácido resistentes, que pueden infectar a la totalidad del cuerpo del estómago. Por otro lado, pues hay virus, hay hongos, hay parásitos y hay monocelulares o unicelulares que pueden infectar el estómago. La verdad es que todos nosotros quisiéramos encontrar un tratamiento. El tratamiento actual está establecido en aproximadamente un periodo de 60 días y lleva inhibidores de la bomba de protones del tipo de la ranitidina, la famotidina, elomeprasol, el lanzoprasol, etcétera, unido a una serie de medidas de dieta, suspensión de la grasa, suspensión de los condimentos, suspensión del chile, del famoso café negro, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya lo decía el doctor Julio Sánchez, ahora tenemos al especialista en lo que es la técnica de curar con células madres. Él es el doctor Julius Gelental y nos va a decir cómo su tratamiento cura la gastritis. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bienvenido a la teleaudiencia. Buenas tardes. Como han dicho nuestros doctores, problemas con la gastritis siempre son debido a una infección con bacterias, virus monocelulares y también a efectos de estrés. Entonces, gracias a Dios, nosotros, no nosotros, otros, han descubierto que la causa de problemas del estómago, de la gastritis, de las úlceras, del estómago siempre son bacterias, virus o monocelulares. ¿Cómo se trata eso? Inicialmente nosotros hemos tratado eso únicamente a base de antibióticas, de una combinación de antibióticas y en regla general la gente tiene bastante tranquilidad después. Pero como nosotros trabajamos a San Juan del Sur con una vacuna autoinmune, nosotros no necesitamos saber cuál es la causa exacta, cuáles bacterias son la causa exacta de nuestro problema. Sacamos el sangre de nuestro paciente, aumentamos sus bacterias, virus, inmunocelulares, después les matamos y el paciente va a inyectar eso, esa vacuna bajo su piel. Eso tiene como efecto que el cuerpo produce ahora anticuerpos contra las bacterias y virus inmunocelulares que nuestro cuerpo, que se encuentra dentro de nuestro cuerpo. Además, para rejuvenecer, regenerar el tejido en el estómago, estamos usando células madre del cordón umbilical de un recién nacido. Eso son células madre embrionales, tratamiento con células madre embrionales, eso casi no se hace en Estados Unidos, ellos trabajan únicamente con células madre adultas. Los embrionales son mucho más eficaces y la combinación, como nosotros lo hacemos, yo creo, con eso no se encuentra en ningún lugar en el mundo con tanto éxito como nosotros trabajamos. Entonces, si alguien llega a visitar a nosotros, en regla general, después de unos 30, 40 días, 50 días, él se encuentra muchísimo mejor. Ahora él puede nuevamente tomar su alcohol, él puede tomar sus condimentos y si él anda con mucho estrés, él no va a tener casi ningún problema con su estómago. Muchas gracias. De esta manera hemos llegado al final de su segmento curismo, pero antes de despedirnos, les vamos a dar a conocer la información de la clínica. Así es, estamos ubicados en San Juan del Sur, contiguo a Aurora Bienes y Raíces. Los teléfonos son el 84-22-3371 para que hagan una cita previa y nosotros les estaremos esperando con mucho gusto. Así es, en la clínica curismo les darán una atención personalizada y con estas nuevas técnicas podrán optar para tener una vida sana y recuperar su calidad de vida.